¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen día. Muchísimas gracias a la gente que nos viene acompañando, que nos estuvo haciendo el aguante en estos dos años de programa de Uniendo Fronteras. La verdad que estamos felices y contentos porque ya estamos en uno de los últimos programas, porque parece mentira, pero ya se está terminando el año, si bien nos queda diciembre, pero nosotros ya estaríamos culminando en este mes. Bueno, les cuento que para los que nos quieran seguir, nos pueden encontrar en las redes sociales, nos buscan como Uniendo Fronteras RTV, le pones me gusta a la página si todavía no lo hiciste y por ese medio te vas a enterar de todo lo que viene pasando, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y esta vez nos vamos a quedar aquí en la ciudad de Rosario con un amigo, panelista del programa de radio de Uniendo Fronteras, que con suerte y volvemos en el próximo año, estamos ahí todavía evaluándolo, pero lo tenemos aquí a David Chulque, que seguramente también ya muchos lo conocen. David, ¿cómo estás? Hola, Lina, buenas. Muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de estar nuevamente con el Fondo de Uniendo Fronteras Latinoamérica, como tanto domingo y viernes lo hicimos, así que feliz, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le vamos a contar a la gente que vos, aparte de ser panelista del programa de radio de Uniendo Fronteras, también venís trabajando mucho con el tema de la cultura, representando a Bolivia y en este momento, bueno, no es que en este momento, ya presentaste tu libro porque también sos escritor. Es una de las tantas cosas, sí, bueno, participé activamente en la colectiva boliviana, me interesa mucho, ¿no?, la cultura de la sangre corre en mis venas, más allá del lugar donde he nacido, y la escritura es una parte también, de una manera de decir, un poco como uno va creciendo, y a medida que uno va creciendo va descubriendo otras cosas y entre ellas las letras me ayudan a contar un poco esto, ¿no?, o sea, como lo hago también a través del baile, del tinku, o sea, suena un ziku si hay algo en mí que se enciende que es la sangre que me atraviesa. Bien, ¿en tu libro qué encontramos? Porque muchos justamente recién cuando llegaste te preguntaban, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu libro? Yo ya sé, pero no lo voy a decir, no te voy a mandar el frente. Nada, en mis libros más que nada sensaciones, emociones, intentadas, ser expresas en letras quizás, ¿no?, sentires, y eso va dependiendo de cada libro, o sea, en el primer libro, te prohíbo olvidarme, trabajo mucho la angustia, esta idea de no aceptar la angustia y querer tomar atajos, en el segundo libro, Caminando el Borde, trabajo la soledad, la soledad absoluta, en el cual uno puede sentirse tan solo en un lugar por ausencia, sin que esté nadie, o un lugar en el que esté rodeado de demasiada gente, también el exceso de compañía es soledad, como por ejemplo... Claro, pero está enfocado desde el lado de novela, de un tipo como un más poético. Lo mío es poesía, también escribo narrativa, pero los libros publicados son de poesía. Y en el último libro, en Pitascani, trabajo un poco esto de lo que hablábamos, la identidad, o sea, ese buscarse en donde, en la primera lengua que uno escucha, que es la lengua materna, ese sonido que escuchamos apenas somos concebidos, quizás o estando gestando. Y después también lo que nos rodea, nuestro contexto, nuestros amores o desamores, esta idea de decir, y también en nuestras infancias, el regresar al lugar donde nos fuimos criados, sobre todo cuando sos migrante, en este lugar de un desarraigo, en mi caso hablo de doble desarraigo, yo nací en un suelo, pero en otra lengua. Entonces es doblemente desarraigo. Claro, porque vos naciste en Argentina, pero te fuiste a vivir a Bolivia. Yo vivía de niño y mi primera lengua fue el quechua. Cuando retorno a la Argentina, que sería mi suelo, vuelvo con otra identidad, siendo quechuista. Entonces aprendiendo el español como segunda lengua. Y eso lo podemos ver reflejado ahí en tu libro. Es un intento, no digo, poder reflejar por las emociones. Bueno, David, pero sabemos que si no fuera así, no estarías invitado a los festivales internacionales de poesía y creo que debe ser de los pocos rosarinos que están siempre representando a la ciudad. Tuve la suerte de que sí, por segundo año consecutivo me invitaron. Este año participé en la traducción, en esta idea de que traduje un par de poemas del escritor jujeño Marcelo Quispe, al quechua. Entonces formé una mesa de traducción y poesía basada en el tiempo, junto con Sara Igarte, traductora de portugués, y Pablo Ser, traductor de croata. Bien. Sí, fue una experiencia muy interesante. ¿Y cómo ha sido el tema de tu libro? O sea, ya está el público, la gente ya lo puede comprar. ¿Cómo ha sido ese movimiento? En este momento está ocurriendo algo muy lindo. O sea, en el festival se fueron los últimos libros que tenía. En este momento, tanto mi tercer y segundo libro están agotados. No se puede conseguir una librería, o sea, eso... Ah, pero eso es positivo. Eso es muy lindo, sí, sí, un mimo. O sea, el editor, Rodolfo Ábalos, retiró los ejemplares que quedaban en las librerías para poder exponerlos en el festival y por suerte se vendieron todos. Así que, bueno, estamos trabajando para reeditar ambos libros a mediados de diciembre, tratando de presentarlos. O sea, pero sí, sí, fue un mimo, un halago de la gente, mucho cariño. Bien. Había algo que me pregunto porque la vez pasada escuchaba a uno de nuestros invitados que le había llamado la atención porque él decía yo creí que ya la gente, no va a haber cultura, no... Había un festival justamente, no sé si era un festival, pero algo de poesía. Y dice que cuando él fue a ver la presentación de que había muchos que iban a leer poesía, decía que pensó que no iba a ir casi nadie. Y cuando fue, había muchísima gente que le dio una alegría de saber que todavía hay gente que le interesa, que todavía hay gente que acompaña a, en este caso, a los escritores de poesía más que todo. Sí, en realidad hay como un rival, por suerte, de gente joven escribiendo poesía y gente queriendo escuchar poesía. Este festival, creo que te referís a Migres... No sé si era puntualmente ese festival, pero un festival donde él estaba contando que le pasó eso. Bueno, por ejemplo, se hicieron varios impuestos este año. Se hizo la feria del libro, la feria internacional del libro, acá en Rosario, en septiembre. Ahora estuvo al Festival Internacional de Poesía. Y cada vez más hay concurrencia, hay gente. Y eso es súper positivo para la literatura, para las letras en sí y para la poesía, sobre todo, que durante muchos años ha sido como puesta en un escalón más bajo que la narrativa. Bueno, David, contanos ahora, entonces, ¿cómo va a ser la gente para poder conseguir tu libro? Si es que ya directamente no los encontramos en las editoriales, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, en un principio quería invitar a la gente que el 19 de diciembre, a las seis y media de la tarde, en el pasaje PAM, Córdoba entre San Martín y Maipú, vamos a estar presentando una antología en la que participo, y tengo el honor de ese manifiesto, que es de la editorial Carpe Editora, así que están invitados. Todavía no tenemos ni el lugar ni la fecha concreta, pero pensamos, planeamos que es para mediados de diciembre que vamos a presentar la reedición de Pitascani y de Caminando el Borde. Los dos libros agotados y, bueno, y muy pedidos por suerte acá en Buenos Aires, entonces, como que hay lindos proyectos para un futuro. Perfecto, y los que quieran conocer un poco más en las redes sociales, David Chulque es muy activo, lo buscan en Instagram como David Chulque, en Facebook también, y ahí se va a encontrar con toda la información. En Facebook como David Chulque, en Instagram como arroba Chulque y un bajo Astier. Ahí está, hoy es más complicado. ¿Qué viste? David, bueno, nos queda pendiente la lectura de, porque también hay una partecita, hay una estrofa que tiene que ver con migrantes, rapidísimo, ¿puede ser? Sí, bueno, el poema se titula Nostalgia del inmigrante. Ni de acá ni de allá, siempre partiendo, no me aferro a nada ni a nadie, solo espero, como una planta azul, a que me lleve cualquier viento. Soy andén, soy puerto, soy viaje, y vos mi lugar. Qué lindo, la verdad que esto, y acompañado de estos sonidos que le pone David, que hoy no los hizo, que después seguramente en otras presentaciones no lo sabe hacer, está buenísimo. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que agradecido y siempre predispuesto y gracias siempre por darme un lugar. Bueno, vamos a ir a una pausa, ahí tenemos a muchos más invitados, ya lo tenemos ahí a Martín Fumiato, que él, bueno, aparte de ser actor, viene trabajando en todo lo que tiene que ver con cultura, así que hoy nos viene a presentar dos viejos judíos, así que si tenemos también por ahí el videíto lo pasamos y con esto vamos a ir a una pausa y ya volvemos.